¡Sí! ¡Muy buenas a todos señoritas y señoritas! Otro día más, otro vídeo más de Rainbow Six Seguimos aquí con el pedazo esquipazo Haciendo cosas un poco, digamos Trolleando un poquito Muy buenas Choli, muy buenas Leo, muy buenas Mojo, muy buenas Celo ¿Qué tal? Muy buenas tardes Volvemos con el equipo de Tramperos Lo que queremos hacer ahora es Tenemos que hacer la mejor trampa del mundo, señores O sea que, si alguien vaya a entrar por un sitio Sea muerte suprema Y tenemos cuatro personajes para ello Así que... Bueno, menos que acten Donde hay un item de Ela, tiene que haber un item de Tankechen Para que sea de efecto mayor No, pero con los cepos de Fro ¿Por qué estamos todos dando vueltas como gilipollas? No sé, tío Ah, no sé Yo te pongo la trampa Wu Al lado de la mierda tuya Yo lo pongo aquí Voy a reforzar Oye, podemos hacer otra técnica A ver qué os parece Dejamos las paredes sin reforzar Y jugamos desde fuera del punto, ¿vale? Todo cerrado Pero sin reforzar Pero fuera Colocamos las trampas dentro Y cuando escuchemos las trampas Entramos nosotros abriendo la pared con pelota Y entramos al saco Yo no tengo pelota, pero vale Pero, lolco, a ver Las trampas dentro del punto Pero hay cimiento en aquí, tío Te jode Para eso estás tú para disparar Todas las trampas en punto Todas, todas Capkan, todo Te pichas ahí, Jolly Esto sí se sabe en las cámaras No tengo más pinches Estos son tácticos Me meto en la oficina, Jolly Creo que van a estar por arriba, Jolly ¡Puño, que me abro en la oficina, eh! ¡Ahí se alerta! ¡Ahí va una P! ¡Agostio! ¡Ahí digo! ¿Por qué lado te abrieron? ¿El cuartito o el otro? El cuarto Ah, el cuartito Ah, si lo que hacen me la llevo Roca, cabrón ¿Y tú no vives así? ¿Hay un blitz? ¿Hay un blitz? ¡Perfecto pa' mí! ¡Mijan! ¡Eso no es tome! ¡Eso no es tome! ¡Eso no es tome, papi! Estoy viendo un tío sin arma disparándome ¡Gashi! ¡No me está disparando, man! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Me la han devuelto! ¡A través de las paredes, loco! Mucho, me lo quitaron, tío Es que mucho, me dio Jodete, ah, puta ¡Eso no es celo! ¡What the fuck! ¡Me la han devuelto! ¡No se joda! ¡Y me jodo yo también! ¡No jodemos todos! ¡Me la han devuelto! ¡Meñón! Pero... ¡No me abraz! ¡Oh! ¡No me abraz aquí, cabrón! ¡Viste! ¡Gracias a ver que lo mataste! Estoy aquí y me decime así ¿Qué coño? ¡Ay! ¡Ay! ¡Bueno! Tío, lo matas así, tío Buenísima, chicos, buenísima 10 de 10, perfecto, lo mejor que he visto en años Venga, vamos a hacer un efecto tortuga, tío Venga, vamos a hacer Valkyrie al carallo Valkyrie al carallo, bro Valkyrie al carallo, pero con Full tortuga Full humo, vale, pues yo cojo ya cal Con humo, a saco Todo con humo, todo con humo Dios, vas a abusar, niño Todo humo, todo humo Venga, va Eres un abusón, mo Eres un abusón, de verdad Yuram 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 El fucking guiri, eh No vive así Ay, Dios, faltaba eso, tío ¿Dónde coño está Francisco Tomás, tío? Abajo, creo, eh Joder, qué cabrones La escuadro y todo No es Francisco, es Francisca Es Tomás Es Tomásita, tío Está anodada Tampoco tiene mucha cara de que le salvemos, eh Por donde está Miramos eso de humo Y vamos al icono amarillo Le damos a la F y salimos Sí, pero por el principal, ¿no? Por abajo, por la puerta pequeña, muchachos ¿Te imaginas, niño? Hacer la entrada táctica Llevarnos el ren en su puta cara No, dice, venga, vamos a hacer eso Que no puede salir, tío, se nos sale Mira, estoy yo primero Que soy el escudo Pero ustedes corren más que yo Niño, no puede salir eso Espérate, espérate Voy a dronear y todo Vamos a intentar hacerlo bien, eh Hay un tío aquí, hay un tío aquí Tiene Ela, eh ¿Dónde coño me está? Tiene una flash, cuidado Vale, Ela está dentro Y Rook debajo de la escalera, eh Con escopeta Rook, por cierto El Choli está para el arrastre, loco No, no, es Leon Pero Leon, eres tú el escudo Están metiéndote aquí, ya está Están metiéndote aquí, ya Es muy difícil esta estrategia, eh Vamos a meter un humo Ese humo, ese humo Es una mierda, hermano ¡Hala, Weckbar! ¡Uy, que te sale uno! ¡Uh! Tiene un Tachanka al lado del ren, eh Tiene un Tachanka ahí ¡Joder! ¡Meto otro humo, meto otro humo! ¡Joder! ¡Mira Ela, la puta! Es lo que está marcado, patrón ¡Uh! Tengo que recargar, Leon ¡Qué agobio! Se va para la izquierda, Ela ¡Ahí está Tachanka! Lo estoy marcando todo el rato ¡Eh! ¡Hay un doctor dando inyecciones! ¡Qué pinche! ¡Escurada, ya! ¡No rompo la cámara, que es importante! ¡Tiene un Tachanka ahí! ¡Detrás es un escudo, eh! ¡El doctor muerto! ¡Qué pinche de cojones! ¡C4! ¡Otra por arriba, lejos de puta! ¡Eso es muy táctico! ¿Y Putiela dónde está? ¡Dentro! ¡Aquí metida! ¡Sigue aquí! ¡Subiendo a rojo! La gente se está pasando de táctica ¡Me abrió la ventana, Leon! ¡Eso es que me quiere hacer el ataque de Tachankil! ¡No, mira aquí! ¡Ah, no! ¡No abrió! ¡Cuidado por las escaleras! ¡Escalera de mano! ¡Están mirando para la puerta de escalera de mano, me parece! ¡Joder! ¡Escalera principal! ¡Escalera de mano! Dice el otro retrasado ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Toma! ¡Levanta ya el calzapo! ¡Hola! ¿Cómo te mato? ¡Tú me estás yendo mal! ¡Ah, vale, 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 vale! ¡Confirmamos! ¡Confirmamos! Bueno, bueno, bueno No salió, no salió Hay que repetir la de las trampas y hacerla bien Yo creo que la siguiente Si vuelve a tocarles abajo Deberíamos hacer el ascensor ¡Hostia! Por la trampilla todo el mundo Con humo El ascensor El ascensor Tiramos humo En el aire ya estamos soltando los humos Y yo tirando flashe con el blitz Esa debería salir Todo ciego Curioso, curioso Esa es curiosa Flashe de blitz, no, niño De gym mejor Para que así salimos ciegos Con nosotros también es más divertido Eso es verdad ¡Tío, trampero! ¿Qué? Y te coge Al dios Tachanka Sí, señor El dios Tachanka es demasiado, tío ¡Está trabado! ¡Me acerqué aquí! ¡Mire, mire, mire! ¡No me ven! ¡Están! ¡Mire, mire, 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 mire! ¡Pero! ¡Quita, quita, quita! ¡Quita, quita, quita, quita! ¡Quita, quita, tí! ¡Quita! ¡Voy a hacer la de... ¿A esconder o qué? ¡Leon, pon trampa! En alguna parte del mapa Para... Aquí no Porque no van a entrar por aquí, Leon ¡Vamos, Leon, vamos, vamos! ¡Eh! ¡Tia! ¿Te pones en serio con Tachanka o qué? Tío, no me deja colocarlo ¿Qué coño pasa? Estás muy pegado ¿A qué? Han abierto algo, eh Una batadora, creo Cuidado porque... Todavía nos hacen el reen a nosotros ¿Qué pinta, eh? ¿Dónde, dónde? La ventana, la ventana Joder, un Blitz por lavadora otra vez Muerto Blitz ¡Ostia! ¡Aquí hay gente, eh! También, por aquí ¡Woo! ¡A la torre! ¡Uf! ¡Ah, celos! ¿Para que la lleve? La voy a llevar yo, ¿no? ¡Woo! ¡Woo! ¡Salimos todos! ¡Salimos todos! ¡Todos, todos, 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 todos! ¿Dónde está, dónde está? ¡No sé! ¡Mira el fondo, al fondo! ¡Al fondo, muerto! ¡Dios, me lo quitaste, puta rata! Lo quité, iba yo primero, mire Pero qué cojones, si le metí 40 tiros Buena esa, ¿eh? ¡Buena esa, tú! ¡Qué rato! ¡Qué rato! ¡Se van, tío! Me llaman Hacks ¡Hacks! ¡Ah! ¡Fuck off, cunt! ¡Fuck off! ¡Ahora se va a ver acá! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Hacemos lo de la trampilla! Venga, va A ver si toca abajo, que eso... A base de humo No me va a tocar abajo ni el, coño, no, pero... ¡No, ya, abajo! ¿Por qué no? ¡Puede ser, ¿eh? ¡Ahora no tocó la misma, la de la cama! ¡No, Dios! ¡No puede ser, tío! ¡Ni, Dios! ¡Joder, panda retrasada, tío! ¡Si es arriba, subimos las escaleras, tío! Tu jeba, se va a ser pendiente de mí ¿Pendiente de mí? ¿Te doy un cabezazo y le digo que sí? ¡Te digo que sí! Repito el juego, ya ¡Chos! ¿A quién le estaba cargando? ¡Hacemos una guía de ahí! ¡Hacemos un culo determinado! ¡Hacemos un culo determinado! ¡Vamos para allá! ¡Abajo no puede ser porque ganar! ¡Da igual! ¡Da igual, nosotros también ganamos arriba! ¡Está troleando! ¡Está de arriba, ok! ¡No es abajo! ¡No es de nosotros! ¡No es de nosotros! ¡Mejor! ¡No hay una trampilla, tío! Bueno, pues hemos entrado a la táctica por... ¡Por lavadora, pelo! ¡La acabó! ¡Recibiendo tiros por todos lados! ¡Me entro por la ventana grande, vas! ¡Para darme un poquito de cortura! ¡Tienen más trampas, niño! ¡Vamos a ir! ¡Uff! ¡Nos van a reventar! ¡Voy a meter una Jhin en la puta ventana y voy a entrar para dentro! ¡No hay huevo! ¡Lion va a morir con Capkan! ¿Con Capkan? ¿Con Froh? ¿O con cualquier otra puta mierda? ¡Eso sí puede ser! ¡Horrerios! ¡Que llevo un skin de nazis en el arma del Blitz! ¿Qué? Voy a hacer esta, ya. ¡Esperate, esperate, esperate! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Mira cómo pala las balas, eh! ¡Subirá, papá! ¡No! ¡No! ¡Hasta luego, tío! ¡Siempre con nosotros, eh! ¡Humbo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Humito, humito! ¡Humito! 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 Tu vas a saber qué coño es ahí, tío. Tanta flash, tanto humo. Voy a entrar, eh, con el humo. A los locos. ¡Venga, va! ¡Me la juego! ¡Me la juego, chavales! Allá viene disparando el Tum Tum. ¡Me la juego, eh! ¡Me la juego, me la juego, me la juego! ¡Tum! Estoy en la mierda. ¡Te protejo, te protejo! ¿Derecha e izquierda? ¡Derecha e izquierda, los dos! ¡Avadona! Te miro yo derecha, te miro yo derecha Ah, me toca a la de la derecha Mueve No, puta ELA De los huevos Hay una trampa, Jolly Y tienes un seapot encima de la estantería Hay otro en la puerta, ¿lo ves? De cuatro rollos Jolly en el primer season No te murió, se te metió un moche Niño, tuviste menos reflejo que el retrovisión con llemadera Yo creo que intentaste disparar, darle con la culata y flasear al mismo tiempo Y el muñeco hizo, noop De repente estaba jugando al huevo, spameando todos los botones Esta es la táctica de ayudar a la interrogasado Hay que interrogar a los máximos enemigos posibles ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo cambió del huevo? ¿Dónde, papá? Voy a reforzar a... vale ¿Hacemos la encerradinha todos metidos aquí o qué? No, no, cerramos todo y jugamos fuera Venga, va, pues como salten por la trampilla estamos lost Tienen que salir también, es verdad Claro, claro Entonces voy a poner todas las trampas de acceso hacia el exterior Te voy del interior desde el exterior Te voy afuera Te voy afuera O sea que salgo por aquí, por el principal, para afuera Te voy para afuera, el principal Hay que reforzarlo, tío Falta una por reforzar aquí Esto es el nuevo meta Defendemos afuera Cerramos todo aquí De aquí no ha pasado nada Mira, mira, van a ir por garaje Y tienen montaña Tienen un tuit por aquí Por garaje que garaje ¿Cuántos garajes hay, tío? No sé, varios de ellos Solo hay un puto garaje Está entrando por principal, creo Y por garaje Sí, sí, no, sí Garaje sí Y montaña que tengo aquí en principal es de garaje Por eso te estoy diciendo ir por garaje, no solo garaje Hay gente por aquí fuera también, eh Tengo el montaña por aquí, eh Mano, es montaña Y me di este, niño A ver cómo coño me di La mierda dispersión la bala, tío Guau, aquí hay peñita, eh No, camión trasera, tío Ostia, rompieron la trampa Capcom No, mi trampa, loco Sí, tienes que venir aquí a defenderla Espera, yo la defiendo desde una posición mejor Lo otro ¿Por qué no me tiro aquí a la derecha? Interrogasado, interrogasado ¿A dónde va? Gol Gol ¿Qué coño ha pasado aquí un momento, tío? Ahí explotó todo, niño Pues nada, victoria complicada, dice Jejeje ¡Victoria! ¡Victoria! Pues nada, señores Si os ha gustado el vídeo, dale a like Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima, chicos!